Esta canción, para mi verdadero amor, Princesa Peach Peach, mi amor, ya con mi estrella no hay error Pich, yo sé que, gobernaremos al amanecer Piches, 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 Piches ¡Ah! Yo te quiero Piches, 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 Piches Yo te quiero Bitch, mi amor Ya con mi estrella no hay error Bitch, yo sé que No vendaremos al amanecer Bitches, 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 bitches Bitches, 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 bitches Yo te quiero Bitches, 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 bitches Bitches, 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 bitches Yo te quiero Bitches, bitches, bitches ese ese yo 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 yo